¿Qué es la Sede Sol Nayarit? Mucho trabajo por parte de la delegación Sede Sol Nayarit. Hoy 30 de marzo fue el último día para entregar el apoyo 65 y más, el cual debe ser necesario y dependiendo de las necesidades o carencias del beneficiario, fue entregado directamente en su mano. Todo el mes de marzo estamos entregando en todo el estado, en todos los municipios, día con día están en diferentes lugares del estado. Así que empezamos los primeros días de marzo y terminamos el 30 de marzo a pagar todos nuestros adultos mayores, ya quedaron beneficiados con su pago doble, porque pagamos dos bimestres que viene siendo marzo, abril y mayo y junio. Para Infoque TV, Antonio Jaú.